El 2 de mayo de 2017, Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera informaron de su separación luego de haber sido matrimonio durante por lo menos siete u ocho años. Recordamos en Etcétera el rebumbio que se generó, sobre todo desde luego alentado por la maquinaria digital del presidente de la República, para aludir a un supuesto contubernio, vamos, un acuerdo de enlace que en realidad no tenía nada que ver con aspectos afectivos o amorosos, sino con la colusión de intereses entre ambos personajes públicos. Una actriz reconocida a través de la empresa Televisa y un político del mayor rango en cuanto a cargos que puede haber en el país. No es este el espacio, por supuesto, para desarrollar los dicterios que en contra de esa unión y luego esa separación se dio. Baste solo señalar y también invitarles a ustedes a recordar la retaíla de adjetivaciones, la gaviota, de vejaciones que incurrían todos estos farsantes de la 4T que algunas veces, entre ellos, se hicieron funcionarios, como es el caso de Genaro Villamil, que de esa manera despectiva se refería a la esposa de el entonces presidente de la República, y también se entrometía en aspectos que tienen que ver con su vida privada y en algunos momentos, desde luego sí, con otros temas de interés público, como los que tenían que ver con el dispendio de los hijos de ese matrimonio en relación con, pues sí, vacaciones y otro tipo de gastos suntuosos. Y esa misma plataforma digital oficialista se fue callando desde luego cuando también fuimos conociendo entre los aspectos que tienen que ver con las relaciones personales de los más cercanos del presidente y hasta su familia de desplantes igualmente ostentosos, en donde también se quedaron completamente callados. ¿Se acuerdan ustedes de Llanes? Y desde luego de aquella boda suntuosa o desde luego también ustedes tienen el registro de los hijos mayores del presidente, en particular José Ramón, y esa vida ostentosa que él mismo tiene en el involucramiento entonces de, o que generó el involucramiento entonces de, también distintos usuarios en las redes. Lo cierto es que ahí guardaron absoluto silencio estas hordas digitales del oficialismo. Bueno, pues el 17 de este mismo mes, el 17 de julio de este año, la señora Beatriz Gutiérrez Müller aludió a la separación que ha resuelto o han resuelto ella y su esposo en razón de que los ciclos terminan y que entonces Andrés Manuel López Obrador se irá a su rancho allá en Tabasco y ella disocia esa definición o esa decisión del presidente de la república con, pues, su propia actividad, que es la que le implica a ella ser madre, cuidar de su hijo, que todavía, dice ella, pues requiere la mayor atención. El caso es que se anuncia esa separación y ahí sí hay un silencio absoluto de parte de estos pregoneros de la 4T, de los simpatizantes del presidente, como he dicho, otrora muy críticos, metiches, chismosos, de, pues, los devaneos que tienen que ver con la vida privada de estos personajes públicos. Para nosotros, en Etcétera, tuvieron la misma importancia el primer evento que he mencionado, el de 2017, y este evento que también he mencionado, el de 2024. A nosotros, los editores de Etcétera, no nos anima ni la morbosidad ni tampoco el chisme para ganar mayores niveles de audiencia y menos tampoco este tipo de temas como para utilizarlos en una militancia que, además, nosotros no tenemos y con un periodismo al que, eso sí, nosotros respetamos como para involucrarnos en cosas que tienen que ver, reitero, con la vida privada. Desde luego, también hay que decir que sólo existen aspectos de la vida privada e incluso de la vida íntima cuando tienen un impacto dentro de la vida social. Es decir, para los editores de Etcétera, y estoy seguro que para varios otros medios de comunicación y para ustedes también, el hecho de que nosotros, así, digamos que hay la posible colusión de intereses en una red de influencias comandada por los tres hijos mayores del presidente de la República que implican un saqueo, o una distorsión, o un desvío, habrá que ver las investigaciones, si hubiera, del erario, sí es un aspecto que tiene que ver con la importancia pública que vale la pena dar, porque estamos hablando de un posible acto o una comisión de corrupción y que ahí sí, por supuesto, nada tiene que ver en relación con nosotros, su vida privada o su vida íntima, cuando los recursos del erario están en juego, cuando reciben jugosos, jugosísimos contratos, que además son productos de el convencimiento que da a hablar en nombre de esos hijos, y claro, está del presidente de la República que los cobija, así es que hay que tener muy bien dividido, como el agua y el aceite, entre un tema y otro tema. Ahora, recuperemos esto que dijo Beatriz Gutiérrez Müller, vamos. ¿Cómo están? Es el mes de julio de 2024, y haciendo una línea cronológica, en esta tarea de apoyar a mi esposo, estamos a punto de decirles adiós. Él ya no se ha dado muchas veces que se va a retirar a un lugar que le gusta, va a estar tranquilo, y pues yo tengo que continuar, tenemos un hijo chico, hay todavía que apoyarlo mucho, y seguir la vida, así es, los ciclos se cierran, comienzan otros, continúan otros, como el de la maternidad. Y en este cierre, preparado y reflexivo, me abocé a escribir, a dejar un tipo de testimonio sobre qué estuve y estoy pensando desde este inicio en 2018 a la fecha. Y ese libro, más bien, esas reflexiones se han convertido en libro, y he dado el nombre de Feminismo Silencioso a este. Estará muy pronto en librerías, y con este busco, o pretendo compartir una experiencia reflexiva en torno al yo, a ese yo que somos, a nosotros, es decir, lo colectivo, al aquí, este momento presente, y al ahora. Ahí, ahí tienen ustedes. Eso me permite refrendar no sólo el respeto que nosotros le hemos guardado a la esposa del presidente de la República, no obstante, desde luego, las enormes diferencias que también hemos expresado. A mí me parece que de manera desproporcionada incluso me bloqueó, bloqueó a etcétera, como lo ha hecho con prácticamente todos aquellos que muestran diferencias con ella. Pero eso son diferencias públicas, que no tienen absolutamente nada que ver con cuestiones personales. Incluso en relación con cuestiones personales, ella madre, yo también padre, pues evidentemente no coincidí y no coincidiré jamás con todos aquellos que se solazaron, que se reían con el bullying relacionado, con los apelativos en contra de su hijo, con distintas apariencias públicas, o apariciones del mismo en videos, etcétera, porque es un niño, dijimos entonces, porque ahora es un adolescente. Refrendamos ahora en nuestra trayectoria. Ustedes podrán verificar jamás nos hemos referido de manera vejatoria o descalificatoria a Jesús Ernesto. Y no lo haremos jamás, por mucho y que en efecto lo que sí hemos subrayado es el sistema de privilegios en el que se ha sustentado. Pero esa es otra cosa. Eso es lo que tiene que ver con develar la enorme contradicción que hay entre un discurso populista, demagógico, y la propia realidad. Eso sí lo hemos dicho. Si ustedes buscan en la memoria digital, encontrarán que nosotros mismos hemos señalado, pues en efecto, cómo es que para Jesús Ernesto hubo vacunas del más alto reconocimiento internacional, esto es de la OEMC, y para la mayoría de los niños y adolescentes en nuestro país no hubo ese tipo de vacunas. Ahí sí. En eso sí. Y lo seguiremos haciendo con este personaje público, que es su madre, como absolutamente, y con él, como absolutamente lo haremos con cualquier otro personaje de la vida pública de nuestro país. Como el hecho, por ejemplo, de Alejandro Moreno. Nosotros podríamos, o hay quien pudiera decirnos, oye, pero es que no te metas con su casa, es su casa. No, es que el precio de esa casa o tototota excede con mucho lo que podría significar el ingreso de alguien que haya sido o hubiera sido gobernador o dirigente de un partido político, y en todo caso está en él, un adulto, mostrar o demostrar cuál es el origen de los recursos que le permitieron adquirir una casa de ese tamaño. Ese es, por supuesto, un ejemplo que damos en Etcétera, para que quede muy claro la diferencia que hay entre no intrometerse en aspectos de la vida personal y no utilizarlos como trampolín político. Pero, por otro lado, desde luego, también implica que hay temas en los que el periodismo entra. Y nosotros, por supuesto, que con la misma seguridad con la que decimos jamás insultamos ni insultaremos a Jesús Ernesto ni a nadie. Con esa misma seguridad decimos que como periodistas siempre vamos a escudriñar o a difundir temas relacionados con quien haya escudriñado de manera profesional con todos los aspectos que tienen que ver con los efectos públicos de los personajes y de su vida privada. Porque eso es lo que nosotros somos. Eso es lo que hacemos. Y bueno, ya llegará un momento también en donde estaremos comentando el segundo video, sí, el segundo de Beatriz Gutiérrez Mioder. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!